durante los últimos dos años he estado utilizando el iphone 13 mini como teléfono personal es un teléfono del que me enamoré compré impulsivamente y ahora me cuesta mucho desprenderme me ha adaptado muy bien a él y he pensado que te podría enseñar un día real con el iphone 13 mini no obstante verás que el día se complica y que habrá siendo más un día productivo que no un día real bueno buen día son las 8 y 20 de la mañana dos cosas muy importantes primero tenemos un 55 por ciento de batería pero ahora pondremos a cargar en el día segundo es muy pronto para estar hablando y para hacer cosas yo no soy una persona de mañanas así que voy a cambiar de cámara pero de mí me voy a callar me voy a poner a editar un poco y luego ya vamos contándonos el día bueno ya estamos un poco más despiertos son las 9 y media tenemos un 100% de batería en el iphone 13 mini veremos cómo se comporta hoy hoy es un día para mí de vacaciones entonces llevo un rato ya editando la review del pixel watch 2 pero para mí los días de vacaciones son bastante productivos porque básicamente trabajo en el canal de youtube así que ahora lo que voy a hacer es organizar un poco el día para ver hasta dónde llegaremos lo haré con las aplicaciones de recordatorios y calendario normalmente no utilizo el móvil para eso utilizo el ipad mini que tengo aquí entonces lo haré con esto y lo bueno es que luego con estas aplicaciones aparecerá en mi iphone y aquí sí que es donde utilizo mucho el widget de recordatorios y de mi calendario para ir viendo durante el día que iremos haciendo así que nada vamos a hidratarnos y a organizar el día pues ya tenemos el día más o menos organizado esta es la pantalla que te decía que aquí puedo ver mi widget con lo que sí o sí tengo que hacer hoy y luego también el calendario y puedo ver un poco qué es lo siguiente que me toca ahora un rato voy a ir al gym porque ya que estoy de vacaciones pues le voy a dar su tiempo merecido y ahí también aprovecharé para grabar porque ahora editando ya la review del pixel watch estoy viendo unos clips que me iría bien grabar en el gimnasio ya ves que aquí se aprovecha cada minuto para hacer una lista de estos clips a grabar los voy apuntando en notion así luego desde mi iphone también entre notion veo lo que tengo que grabar y desde el gym ya puedo confirmar que lo tengo todo como ves este es un poco un patrón que habrá en mi día que es que el iphone tampoco lo utilizo mucho se utilizó mucho más otros dispositivos y luego en el iphone puedo acceder a esas cosas como a mis recordatorios a mi notion pero el trabajo heavy lo he hecho desde mi ordenador o desde mi tablet ya irás viendo que creo que es el patrón que me ayuda a ahorrar batería pero bueno si quieres durante el vídeo ve juzgando tú mismo si crees que utilizo mucho o poco el iphone estaba contándoles ahora a mis amigos youtubers esto del movember utilizando la botella de rino shield que tiene este trípode aquí con magsafe me he dado cuenta de que lo utilizo mucho durante mi día a día no sabía que utilizaba tanto un trípode pero lo veo como súper práctico y la cuestión es que esto del movember que ya te contaré o lo mejor ya te lo he contado el año pasado recaude como 200 euros o algo así y me enviaron pues unos calcetines que ahora me voy a poner porque siendo el primer día de bigote hay que ir bien conjuntado bueno estamos de camino al gym para mí hay tres imprescindibles con el iphone 13 mini para ir al gym que es primero ponerle funda siempre lo llevo sin funda pero para ir al gym me gusta como protegerlo y tengo una funda de estas de rino shield muy chula por cierto hay un descuento por aquí en rino shield si utilizas el código pero bueno funda de rino shield segundo airpods para escuchar música y tercero un modo de concentración que me he hecho que me pone una pantalla donde sólo hay cosas para el gym así que como que no me distraigo con redes sociales y con mensajes ahí sólo tengo el spotify las dos o tres aplicaciones que utilizo tanto o para ir a correr o para estar en el gimnasio y con eso ya pues mucho total para mí esas tres cosas como airpods funda modo de concentración y ya me siento el poder está en mis venas vamos a levantar cosas mientras ves un poco de esta rutina de gym te quería contar un poco más sobre el movember que consiste básicamente en dejarse bigote este mes de noviembre para concienciar sobre enfermedades que afectan principalmente a los hombres como el cáncer de próstata o el cáncer de testículo y también como temas así muy importantes hoy en día como la salud mental la gracia entonces es que durante este mes se recauda dinero para estas causas y también te dejas bigote para que la gente te pregunte que porque llevas bigote y así dar a conocer un poco más esta causa si quieres sumarte puedes hacer una donación yo tengo un código en la descripción donde se pueden hacer donaciones a la fundación movember y también te puedes dejar bigote para que más gente conozca este movimiento seguimos bueno hemos salido del gym 12 y 23 queda un 54 por ciento de batería naturalmente esto no es un día real yo en una mañana normal la pierna gastado casi nada del móvil y claro me flipado a grabar en 4k todo el gimnasio entonces vamos ya media batería este es uno de los ejemplos de cosas que pasan con el iphone mini tendremos que llamarlo como un día productivo o algo así este blog y ahora nada estoy yendo a casa escuchando algo de música y con youtube estudio pues respondo comentarios porque me gusta responder comentarios bueno ya hemos comido son las dos y cuarto de la tarde vamos muy bien sobre el calendario y ahora toca grabar un vídeo que es que tengo en mi pixel 8 pro porque el pixel se lo voy a pasar a la hora judith que ella también lo va a estar probando unos 10 así que ya para despedirme un poco del pixel porque quiero grabar que he estado utilizando como lo he configurado estos días y como hoy está lloviendo y es un día así un poco raro lo grabaré cuanto antes mejor para aprovechar la luz porque aquí en España ya ahora como a las 5 y media 6 ya no hay luz para grabar esto será ahora pero antes tengo que cargar un poco el pixel y esta cámara así que mientras tanto me pondré un podcast aquí de Colin and Samir que me gusta mucho hablan de creación de contenido y así es en inglés por eso y haré las típicas cosas de casa mientras se carga y luego ya grabamos vídeo eso era un poco todo lo que tenía hoy está siendo un día de grabar mucho con el iphone pero esto es un uso bastante real al que le doy la verdad es una cámara en la que confío mucho y cualquier contenido que grabo luego lo puedo utilizar para un reel o para un vídeo de youtube y eso cuando hago análisis de otros dispositivos o por ejemplo hice una review del pixel 8 pro comenté justamente eso de la cámara que me gustó un montón pero yo no termine de tener el feeling como para confiar 100% en esta cámara siempre así como me pasa con el iphone en este caso otra vez tengo cuesta la botella de rino que tiene este macsave le engancho el iphone y voy grabando por casa todos estos timelapse que estáis viendo así que nada ahora ya toca grabar el que tengo en mi pixel 8 pro y luego ya sí que veremos cuánta batería le queda a este iphone 13 mini porque tengo la sensación que la estamos fundiendo bueno vamos a ver el susto son las 3 y 56 de la tarde y nos queda un 26% de batería claro naturalmente le hemos apretado un montón o sea vamos a buscar la batería no nos va a decir exactamente imagino en qué hemos gastado claro porque todavía me enseñan las últimas 24 horas pero aquí puedes ver no como la mañana se lo ha fundido y luego por la tarde tenemos otro pico enorme de bajada de batería 41% ha sido gastado por la cámara porque hemos hecho un montón de vídeos y de timelapse hoy y también un poco de actividad en segundo plano de instagram no entiendo muy bien por qué y luego spotify también ha sonado mucho cuando si un podcast luego la música en el gimnasio obviamente esto consume bastante ya te digo esto para nada es un uso real pero sí que es una consecuencia real de al tener un iphone 13 mini de dos años de vida pues pasa esto que cuando te flipas y lo utilizas demasiado pues esta batería no te llega a lo mejor te interesa saber en la salud de la batería que tengo un 90% de capacidad máxima yo es algo que me da bastante igual no voy a hacer nada sabiendo este número si está el 98 o al 82 yo me comportaré igual hay gente que lo obsesiona saber esto yo te lo comparto y ya está lo que haré ahora es ponerlo a cargar porque son las 4 de la tarde queda mucho día por delante y lo cargaré aquí porque me espera una apasionante tarde de edición de vídeos y aquí tengo un cargador de estos inalámbricos de magsafe que se carga con esto también te quería hablar un poco bueno te lo voy a enseñar vale te quería enseñar que yo aquí pongo mi iphone y ya se está cargando como puedes ver y lo que te quería enseñar es que ahora los iphone si los pones cargando y en horizontal en uno de estos pues te va enseñando como diferentes cosas no la hora y tus recordatorios y puedes poner aquí como fotos y relojes yo no soy muy fan de esto o sea el hecho de que se esté cargando y consumiendo batería constantemente y Apple te lo vende como puedes trabajar y tenerlo siempre así a mí me da como que es la receta perfecta para cargarse la batería en un tiempo record no me hace mucha gracia que la batería esté constantemente como cargándose y descargándose a la vez es como que me raya entonces yo lo pongo aquí a cargar normal y cuando esté a un porcentaje bastante decente pues lo quitaré y seguiré con mi día normal y corriente son las 4 me pongo a editar y te voy actualizando pues 6 y 45 de la tarde tenemos un 94% de batería ha estado casi 3 horas cargándose puntualmente yo lo quitaba y aún así no ha llegado al 100% este es otro de los motivos por el cual no soy el fan número uno de estas bases de carga como te decía antes porque en tres horas o sea si en tres horas lo hubiera puesto en el cable se hubiera cargado dos veces incluso pero bueno ahora estoy ya un poco cansado de estar editando y de tantas pantallas iba a desconectar y tengo dos planes plan número uno jugar a pokemon me apetece mucho además me pasé la liga pokemon pero todavía me falta una como historia secundaria de por ahí entonces a lo mejor haremos esto pero también me apetece como salir un poco de casa porque quiero o sea alejar la vista sabes como enfocar a otras cosas que no sea una pantalla a dos metros de mí entonces creo que por qué no hacer las dos entonces ahora como no sé saldría a dar un paseo a lo mejor un rato y luego pues por qué no jugar a pokemon también ya que es que estoy de vacaciones es que yo no me doy cuenta y me flipo con lo de hacer vídeos de youtube el día que puedo pero estoy de vacaciones entonces haremos ver que estamos de vacaciones durante una hora por lo menos y creo que el plan será ese paseíto y luego pokemon seguimos con el mood full movember el outfit hoy innegociable me gusta salir de casa como con muy pocas cosas así que llevo airpods pero es que he dejado hasta la caja en casa porque no me los voy a quitar luego solo llevo aquí las llaves donde llevo un airtag para no perderlos nunca entonces bueno las pierdo mucho pero luego las encuentro gracias a que llevan un airtag y y bueno amigos ocho y media de la noche 70% de batería lo de la batería ya es un poco ridículo porque claro lo de hoy o sea lo hemos recargado al 100% y he salido a grabar en 4k y hacer fotos otra vez y ahora también estaba escuchando un poco de música mientras jugaba luego respondido como comentarios y he estado por instagram entonces bueno le he seguido apretando pero en fin la noche ya pues se encara a una cena que tenemos fuera entonces ya no estaré muy pendiente ni de la cámara ni del teléfono pero quería dar una actualización antes de ir a dormir solamente habrá una última para cerrar el día también te quería comentar que esta mañana te he dicho que en el gym había que grabar cosas y b-roll y tal la cuestión es que claro me he dado cuenta de que cuando grabé el resto del vídeo no llevaba bigote llevaba bigote y barba y ahora solo tengo el bigote entonces como que quedarían muy raras esas imágenes pero he podido como rescatar clips de otros vídeos y queda visualmente coherente dada esta actualización vamos a seguir con la noche y hasta ahora bueno ayer se me olvidó cerrar el blog y cuando digo se me olvidó es que me daba mucha pereza porque era muy tarde pero he pensado que hoy que es el día siguiente te podría acabar de dar el último contexto de la batería porque hoy sí que ha sido un día real hoy estamos a las 8.50 de la noche ya me queda un 41% de batería esto es mucho más real para mí hoy ha sido un día normal de trabajar desde mi estudio con el ordenador y luego he estado con redes sociales luego me he ido correr una hora por aquí por barcelona y este es el uso que le doy yo a mi iphone 13 mini y a mí así me aguanta un día normal redes sociales música un poco de youtube un poco de safari y no mucho más ya te digo estos son el 95% de mis días y tras dos años un iphone 13 mini para mí todavía funciona súper bien obviamente hay esa excepción esos 5% extra de días que me voy de excursión que me da por grabar que me da por achucharle un poco más y esos días sí que necesito cargarlo más a menudo o una batería extra si te ha gustado este ejercicio puedes comentarlo aquí y también puedes ir a ver este vídeo de aquí donde hicimos un día real pero con el pixel 8 pro así puedes ver más una experiencia android y también puedes suscribirte aquí en el canal y así verás muchos más vídeos muy interesantes como el de hoy nos vemos adiós